La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad 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 Yo empecé como desde el 2005 por ahí bobeando, por ahí bloqueando, pero no, no iba donde era. Eso es un problema y yo no, tengamos fe que no nos va a pasar más. Ellos me llamaron y al mes y medio vinieron. Yo no puedo creer, no puedo creer, aquí está. Me sacaron el libro, Dijo, venga firme aquí, yo me puse a firmar, pero yo no era la que estaba firmando. Yo no creía. Hay un Dios que puede, que cree lo imposible y lo imposible. Cuando ya empezaron, estaban aserrándose en la madera, yo llamé a la doctora, pero había mucha madera. La doctora se estaba aserrándose, me dijo, no importa, queda la tierra. Lloré de la felicidad. Porque dije yo, esto no puede ser. Pero hoy me siento muy tranquila, porque hemos tenido mucho apoyo de la, de la, de la, sobre todo de la restitución de tierra. Que nos han apoyado el ciento por ciento. La fuerza pública, igual. Nos han dado los recursos para levantar esto y para donde estar, donde están. No nos podemos creer, porque nos han dado muchos recursos. Yo veo muy agradecido. Yo no me podía, como ella, subir ese filo que nunca lo había subido, ese plan tan hermoso y todo eso. Todo, todo lo que hay aquí en la finca, todo es restitución de tierra. Que le agradezco primeramente a Dios y a todos los abogados de restitución de tierra, porque no hay, no hay cariño con que pagarles. Porque fueron ellos unos grandes trabajadores, unos luchadores. Que esto es increíble. Cuando yo vine a los desembolsos, nos vino pues la, la, la forma en que teníamos que distribuirlos. En palas, en, en todo, en machenarlas pues para, para hacer el, los, los cultivos. En el primero, limpié los potreros. Compré ales tacones para alambrar y desmonté los potreros. En el segundo desembolso dice, compré la pica pasta. Y compré 4 novillas. Y compré que más, sal. En el tercero, me compré 6 animales, 5 novillas, 4 novillas y un toro. Fueron 24 millones 920 mil. Todo, le agradezco. Primeramente, restitución de tierra. Porque han hecho por nosotros, por haber y por no ser. Porque se han esmerado con nosotros excelente. No hay quejas ni para decir nada. No hay palabras para decir nada. Tenemos que perdonarnos, primeramente, para poder perdonar al hermano y no tener rabia. Y dejar las discordias y siempre que haya la paz.